Se ha dado lectura a la primera solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Marcos Molina. 134 asambleístas se registraron para participar en la sesión. Y en el uso de la palabra, el asambleísta Molina. Distinguidos asambleístas, el país ha venido viviendo una crisis de salud imaginable, inimaginable, que causa frustración, dolor, sufrimiento y muerte para todos los ecuatorianos. Ni en las películas de terror se ha vivido cosa tan espantosa como en nuestros hospitales en todos los rincones de la patria. Por la mala gestión de sus autoridades. Personas muriéndose fuera de los hospitales por no recibir una diálisis, por no recibir una atención. Niños por no tener una termocuna como ocurrió hace poco en Santo Domingo, Sáchilas. Enfermos con cáncer sin poder ser recibidos en los hospitales por falta del pago del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hospitales sin medicinas y peor aún desabastecidos para las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas que fue motivo por su iniciativa, señora Presidente, y por el cal de que la Comisión de Salud y Deportes haga una investigación al respecto teniéndole a usted esa investigación ya en sus manos. Despido masivos tanto en los hospitales del IES como en el Ministerio de Salud Pública de miles de médicos que han sido y han ido a las calles perdiendo así y sin tener sustento para sus familiares. Debo indicar a este Pleno que dentro de los procesos de fiscalización que realizamos en diciembre y enero a las autoridades del IES y del Ministerio de Salud Pública estos funcionarios con el más grande descaro nos mencionaban por escrito que los hospitales ya estaban abastecidos. ¡Mentira! ¡Mentira! nunca estuvieron abastecidos nos decía el economista Cepeda en el mes de diciembre que no va a haber despidos injustificados del personal de salud mentira también solo mentiras tres meses después vemos horrorizados una nueva hora de despidos masivos cuya consecuencia ya la estamos viviendo con la falta de atención hospitalaria en las diferentes casas de salud hemos sido considerados como lo mencionado tanto por la Ministra de Salud como por el Director del IES en que están haciendo cambios profundos en los sistemas para garantizar los medicamentos y brindar una atención adecuada pero ya vamos a cumplir un año en gestión y solo vemos que siguen con los mismos problemas los hospitales y los enfermos en el país hasta cuando señora Ministra de Salud hasta cuando señor Francisco Cepeda presidente del Director del IES debemos esperar por una atención digna para los ecuatorianos hasta cuando va a seguir precarizando el personal de la salud que lucha día a día en los hospitales del país y que su premio ante su sacrificio ha sido una notificación de terminación de contrato a medianoche sin siquiera permitirles retirar sus pertenencias por eso compañeros legisladores pido el apoyo de todos ustedes que viven la misma tragedia todas sus provincias el día de hoy les pido el apoyo total para convocar a las autoridades de salud del país para que rindan cuentas en este pleno y de ser el caso iniciemos ya la correspondiente control político o dan soluciones o se van a sus casas gracias señora presidente de esta manera realizado su exposición